Música Queridos amigos de Televida, el pasado 12 de octubre a las 4.45 de la tarde en el marco de Brazadas por Valores fueron sorteados dos pasajes aéreos a Europa, cortesía de Aero Europa y Viajes Dumbo, para los participantes en nuestro maratón acuático. Hemos decidido repetir este sorteo pues la familia que resultó agraciada decidió donarlos de vuelta por su cercana vinculación a Televida. Me acompañan aquí su excelencia reverendísima, Monseñor Víctor Masalles, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, la doctora Patricia de las Rosas, abogado notario de Vega Invert y Asociados, y la señora Zayda Lagares de Ariza, presidenta del Círculo de Damas Voluntarias de Televida. Quiero pedirle a Zayda que por favor nos acompañe a seleccionar el boleto ganador y a la doctora Patricia que pueda certificar este sorteo. Mano limpia. Número... Número... Bien, ahora vamos a pasarlo a la doctora Patricia. El sorteo ganador es el número 1395. 1395. Tenemos un plazo de 15 días a partir de la fecha, es decir, hasta las 6 de la tarde del miércoles 5 de noviembre para que las personas o la familia que resultó agraciada pueda reclamar su premio llamando aquí a Televida al 809-685-4100. Los esperamos y felicidades desde ya a los ganadores. Música 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 Música